Hola youtubers, youtubers, amigas, amigas, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo estamos en Gartifon, estoy jugando con ella Ok, no sé exactamente cómo se ve ella, pero vamos a intentarlo Se me da horrible dibujar en esto, así que... Madre mía, que horrible Bueno, estoy jugando ahora mismo con MLPS Y literalmente, me acabo de poner de que básicamente anda por fin sea feliz, a ver cómo se pone esto No recuerdo cuál era su pelo, no sé si es negro, marrón, cállate Cristian, ahora no Y pues nada, vamos a ver qué tal sale y eso Estoy maniobrando, se me da como lo he hecho dibujar en esto Se me da mejor dibujar de la manera más normal, la verdad Pero bueno, detalles Ay, no sé cómo dibujar, tío Parece que le estoy haciendo solo un ojo ¿Cómo se borro? ¿Cómo se borro en esta mierda? Ahí Ah, que he borrado, vale Ahí Necesito esto Bastante chiquito, por fin Y me da muy mal Nota mental se me da horrible Qué horroroso Que se me da muy mal ¿Qué le vamos a hacer? A ver Qué horrible No puedo, está horroroso Se supone que básicamente se me da que está bien Pero parece que la volví colocada, tío Es para matarme, la verdad No le gusta nada el dibujo ¡Qué horrible! Se me gusta el color Después se yo Se nos da horrible Ay, qué adorable, tío Es muy tierno Vale Voy a poner otro tema Que puede ser esta vez Algo sencillo para no complicar No me pregunten por qué pensé en eso No lo sé Pero Dame en un zapato Alguien desea establecer ¡Cállate! Creo que no sabe qué poner todavía No lo sé, la verdad He puesto la mera un zapato ¿Por qué? No lo sé Realmente sé que esto es más divertido con más Pero poco a poco El colegio privado de Ron ¿Ron no es el de... Aquel, el de Harry Potter? Es que si No, no sé quién es Creo que sí Pero no estoy segura A ver Vale Sé que el tipo Tenía el pelo De color naranja Creo que tenía el pelo naranja No estoy segura No estoy segura Me he visto poco Harry Potter Bueno Sí sé cosas de Harry Potter Pero No mucho A ver Vale Esto es como color más Ok Es como el contraste O algo así Vale Bueno Los ojos de Ron Va a ser Puta mierda Más puta mierda ¿O qué? No pasa nada Se entiende ¿Qué es él? ¿Cómo de mierda Alguna chaqueta, tío? No sé Yo voy A hacer más o menos Como puedo ¿Ok? Como se me da color Pues Se supone que estoy Haciendo Su ropa Y esas pescas Creo que es negro Con rojo Pero no pasa nada De momento El tipo no tiene brazos Pero no No pasa nada Creo que se entiende Todo Creo La cosa es Creo No me Llega mucho Parece que Mi vida A ver Necesito No sé Una corbata Marrón o algo No me recuerdo Como mierda Se hacía una corbata Bueno Bueno Sabemos que son Ahí está Se me da color alto Parece un último patio Qué horrible Lame un zapato Le quedo más lindo Ahí Qué adorable Para el día anterior No la grabé Porque sois un normal La verdad Pero bueno Comiendo Salada Porque así Patata Como digo Es Cosa simple ¿Y por qué lo estoy grabando? Simple No había jugado este juego Nunca Así que había que Grabarlo Espero que a él Le pese No le padezca Es primoso Realmente No estamos hablando En sí En llamada Y eso Simplemente Estamos jugando De manera normal Y ya Una rosa Ok Estoy formando En sí Lo que se dice Los pétalos Posiblemente No estoy haciendo La rosa Pero bueno Yo intento Ok Vale No es esto Un palito Un palito Creo que este dibujo Está quedando Mejor Que la mierda Que he hecho antes No está mal Voy mejorando Más o menos Joder Que ya lo haya arruinado Sí Frens No es esto más Esto Gracias No es lo que no era Porque soy idiota Creo que se me dan Como el orto Hacer Cosas Bueno Se me dio Como el orto Yo intenté No funcionó No había quedado Mejor Antes Porque miedo A lo borrar Esos gilipollas Gatos Comienzan Saladas Qué lindo Adorable Vamos a otra Para ver qué tal Qué tema puedo poner Un Pollo Eso No es que a la pedo Se pasó el tiempo ¿No? No me había dado cuenta Tío Bueno Ahí va A ver qué sale Un Haster Que fue Ok No me he esperado Un Haster Que mandó Un instituto Pero vale Vamos a hacer Una Bola Ahora Le pongo Eso Idiota A ver Vale Vamos a hacer Un instituto Medio Turbio Un par de Ventanitas Y esas mierdas Sé que ahora No se pase nada Pero bueno Se entiende Vale Voy abriendo Lo fuego Necesito Fuego Naranja Voy a hacerle las patas Al conejo Necesito Una Una No 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 Ah, es esto Creo que es el mejor que me ha quedado, la verdad Es súper feliz de la vida, me encanta Un pollo en una El pollo, tío Qué cochita, eso sí es un pollito, bonito Vale, el dojo dando clase, ese es mi tema El grupo de las populares se pelean Ok, vamos a pillar Vamos a ver, que es todo súper chiquitito Qué bien se me da dibujar esta mierda Ya volví, bien Estoy idiota La verdad no te intentaba hacer lo otro, pero bueno Sentía Se me da como lento Vale Ok Qué horrible dibujo Se me dio como lento El grupo de las populares se pelean Teníamos que ir iguales Todas cabreadas Todo mosqueado, tío Qué lindo Adoráboles Qué tierno Uy, se nos ha unido Andrea Uy, a ver qué sale de aquí A ver qué sale de aquí A ver qué sale de aquí A ver qué escoge ¿Por qué un bolso? No sé Porque se le olvidó la leche Y ya está Esme Subo en directo Ok ¿Por qué? Se ve bien los creepy, por favor, se me da como olor todo, 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 se me da como olor todo. Ahí, vale. Una vegana con un hacha, que parece un hacha, no sé qué coño es, pero vale, vale, veamos, asesina pero vegana. Y yo puse una vegana con un hacha. Literal, y a ver qué salió de ahí, no sé qué es, normal, a ver qué más salió de ahí. No me lo veis, es súper directo. ¡Lay! Literal, ¿eh? ¡Qué lindo! Ay, espérense, ¿qué? Otro más, por favor. A ver cómo sigue. Posiblemente es contra el vídeo, porque hay partes en las que la he cagado. ¿Qué puedo poner el vídeo? Un pato, no, paro no. Toto. Marío. Comiendo. Podón de azúcar. No sé quién es Lucía, no tengo ni puta idea de quién es, pero vale. Vamos a hacer a uno. Vamos a hacer otro. No sé quién eres, pero te voy a poner algo. Te voy a poner algo, pero no sé quién eres. No tengo ni idea de quién eres. No tengo ni idea de quién eres. Pero te pongo ojos y cara. ¡Turu, turu! No, en serio, no tengo ni idea de quién es. Voy a ver si le puedo poner ropa, igual. Para que no vayan desnuditos y eso. Me voy a ponerlo. No voy a poner. No voy a ponerse. No voy a ponerse. Lo voy a poner. Gracias. No sé quiénes son, pero bueno. Un conejo y un... ¿Besándose? No sé, eso es lo que me parecía que era. Literal, es lo que pensé que era. Vale, veamos qué sale por aquí. Un pato amarillo comiendo algo de un azúcar, simple. ¡Aww! ¿Qué va a ir viendo al patito? Un pato amarillo comiendo un plumero. El plumero está en la limpieza. Dos pibes enamorados. Que no se diga que no quedó incurioso. Otro tema, eh... Patos caminando por el parque. Yo pongo lo primero que se me viene al coco. Vale. Vamos a hacer al emotivo. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Pues eso, puse al tipo gritando en plan, no te vayas. A ver, veamos como lo dibujó ella. están los zapatos pero podría haber hecho pie no sé por poner algo vale vamos a poner otro y una chica tiene solo pie porque sí porque un parque abandonado ok pues lo voy a poner todo y literal a tomar por saco esto arriba porque si no no veo una mierda me parece que estoy haciendo en un cementerio sí pero se entenderá que consigo hacerlo como vieron necesito un banco cutre pero cutre cutre en plan super pocho al cual se les han quedado pues bueno parece que se les han quedado las tablas está medio chusco vamos a hacer un no sé par de árboles chusco no puede ser ahí no quería poner eso aquí 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 Bueno, hice un lugar random A ver Un parque abandonado Buah, que se está abandonando Está en la mierda Abandonado y hecho puré Está precioso Y bueno, yo puse una chica con un solo pie Literal Pobrecita, se ve adorable Muy tierna Pues así de simple y chorra Bueno, os veo luego Y bueno, yo puse una chica con un solo pie